Hola, soy Cristina de la página 22 Sombras de Colores Estoy muy feliz de estar otro viernes más con todos ustedes Que soy mi alegría, soy vamos, que me vuelvo loca Que me vuelvo loca cada vez que llega el viernes, que me pongo contenta Y cuando salen más guías en condiciones como este que llevo Que es, vamos, súper natural Estáis viendo y dice, Dios mío, qué buena cara tiene esta muchacha Cuando siempre que hace un maquillaje, cuando hace un maquillaje Es que es que tiene una cara que queda miedo, queda miedo, vamos, mira Mira qué bien estoy hoy y lo que me favorece este maquillaje Pues lo voy a mostrar y os voy a enseñar, os voy a enseñar cómo se hace Vais a ver lo sencillo que es, lo fácil que lo vamos a hacer Y tan solo con unos cuantitos productos Ya lo veréis ahora a continuación Ay, qué malficio Bueno, espero que os guste mucho y que os quedéis a ver el vídeo Un besito y vamos a enseñar los productos de otro vídeo Bueno, para hacer este efecto buena cara lo que vamos a necesitar son productos como muy ligeritos Por ejemplo, yo voy a utilizar esto como base de maquillaje La Freshers Skin de Rimmel London Ustedes podéis utilizar una BB Cream cualquiera, lo que ustedes quieráis Pero tiene que ser súper ligera Porque no debemos olvidar que este maquillaje vamos a hacerlo muy natural Y como que no se note Que nos haga el efecto como de cara lavada Como si no tuviéramos ninguna imperfección Nuestro rostro es uniforme Tenemos colorcito Bueno, pues más o menos eso es lo que hay que ir buscando Para las máscaras de pestañas Lo que voy a utilizar va a ser esta de aquí ¿Vale? La Absolute Lashes de W7 En tono negro ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a hacer Yo en este maquillaje no vengo buscando volumen Porque ya os he dicho que tiene que ser natural Lo que vamos a hacer es coger esta Esta o la de Maybelline o alguna Maybelline Push Up Drama O alguna que sea Que se pare y alargue Para que se vea como mucho más natural Y parezca que sean nuestras pestañas Como barrita de labios Hay que buscar una que sea en tono así rosadito Alguna que sea muy muy clarita Y que vaya a juego con nuestros labios Para que parezca también que no están maquillados Yo por ejemplo voy a utilizar esta De Meca Revolution Este es el tono Sweet Hair Es como rosita muy claro Pero se asemeja al color de los labios Cuando lo estás aplicando no parece tanto como esto ¿Sabes? No se va a ver tan fuerte Vamos, que se va a ver súper bonito Ya lo veré Y ya como último toque Voy a utilizar mi paleta De trío de... Para hacer celestromia Es decir, de trío de iluminadores Esta es de Primar Os enseñé una foto en un... En mis redes sociales Que valía 4 euros Y ahora pues sale 2 euros No sé ya si quedarán algunas en la tienda Pero bueno, por acercarse Y está el trío de iluminadores Tiene el rosita, el blanquito Y... Y el más como más doradito El más oscurito Bueno, pues nada Esto lo que haremos Con esta paleta Lo que haremos es dar como jugosidad en el rostro Para que no sea tan mate Y se vea mucho más bonito Bueno, como habéis visto Me he peinado... Para la ocasión Así me he hecho un chongo Así un poquito... Estoy medio caído Voy a ir con unas greñas Pero bueno Así estoy fresquita Porque no veía que calor No veía que calor hace Madre mía Bueno Pues nada Vamos a comenzar Ya sabéis que hemos dicho Que en 5 minutos Lo vamos a hacer Lo vamos a intentar Y nos va a salir Un maquillaje súper bonito En 5 minutos Bueno Voy a dejarlo Esto más preparadito por aquí Que si no nos da tiempo Me empiezo a poner nerviosa Bueno Vamos a darle Vamos a darle ya Una Dos Y tres Venga Vamos a empezar Con la base de maquillaje Ahora me empiezo a poner Nerviosa Ok Vamos por 3 minutos 50. Bueno, la base de maquillaje ya está aplicada. Me he aplicado un poquito la máscara de pestañas. Ahora lo que me voy a aplicar son los iluminadores. Voy a coger esta brochita, ¿vale? Que es gordita y tupide. Me voy a poner el iluminador, el rosadito y luego este en otra zona. Primero voy a coger este. Y me lo voy a aplicar aquí en el pómulo. Voy a coger con el dedo y le voy a dar aquí. Un poquito de barra de labio. ¡Vamos! 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 Bueno, pues ya hemos terminado. Bueno, y nos queda un minuto. ¡Vamos! Lo hemos hecho en 4 minutitos. ¿Qué os parece? Mira, habéis visto que el colorcito de los labios es así como un rosita, un rosita súper bonito y súper clarito. Luego aquí también me da con un poquito del mismo color. Aquí me he puesto un poquito de iluminador, lo que es aquí en la puntita de la nariz y aquí, ¿vale? Las máscaras de pestañas y la base de maquillaje para que se vea todo más uniforme y más bonito. Bueno, pues nada, ya hemos terminado. Bueno, pues ya hemos terminado el video de hoy. ¿Qué os ha parecido? Habéis visto lo fácil y lo rápido que hemos hecho un maquillaje súper natural y muy bonito y sobre todo muy disponible para estos días de verano. Que hace tanta calor, que queremos ir maquilladas pero sin notar esa pesadez de la base de maquillaje, de la sombra. ¿Habéis visto lo rápido que podemos tener una buena cara utilizando 2 o 3 productos sin necesidad de ir 300 productos metidos en el rostro? Bueno, pues ya lo habéis visto. Queda súper bien y esto lo podemos combinar con otros tipos de labiales. Así podemos pues tener como diferentes looks, ¿vale? En un mismo maquillaje. Bueno, espero que os haya gustado mucho. Me podéis dejar aquí debajo un comentario diciéndome lo que más os gustó del video. Si tenéis alguno de los productitos que os muestro, si los vais a utilizar con otros productos, este maquillaje, lo que ustedes queráis, me lo podéis dejar aquí debajo. Aquí también tiene el botoncito de suscribirse que es gratis y me ayudaréis un montón. Y así podéis pertenecer a esta pequeña gran familia. Bueno, pues nada, un besito y nos vemos en el siguiente video. Adiós.